¡Tamacito! ¡Tamacito! Si no tu cuyo viga, odiame, odiame Vamosito Me jodió, odiame, odiame Vamosito Si no tu cuyo viga, odiame, odiame, odiame Vamosito Me jodió, odiame, 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 odi Ay papi Ay papi Me encanta Caliente Amas Y trump Ay papi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!